Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía dictaron hoy una conferencia en el municipio de Yondó sobre los temas de regalías e incentivos a la producción. Han asistido a esta conferencia concejales y presidentes de la Junta de Acción Comunal de esa municipalidad. Según informó el Ministerio, el municipio de Yondó ha recibido más de 90 mil millones de pesos por concepto de regalías entre los años 2012-2018. De igual forma, por concepto de incentivo a la producción ha recibido este municipio 7 mil 920 millones de pesos. Los proyectos de gasificación rural, acueducto y pavimentación han sido los priorizados por la municipalidad para la inversión de sus regalías.